Vuelo contigo en un pájaro de acero Ay, todavía no me lo creo Con la garganta amarga temblándome los pies Te quiero esconder de temor que tienes dentro Anudarme con tu cuerpo Mientras el humo verde del cerebro no se envuelva después Vamos a salir del cajón donde contigo me escondí En cada puente yo esconderte Inhogarme yo sin ti Dejar en bici hasta la luna Y quedarnos lodo allí Y despertarme mirando el techo Ay, ver después que sigue dormida sobre mi pecho Vamos a salir del cajón donde contigo me escondí En cada puente yo esconderme Inhogarme yo sin ti Yeah, yeah, llevarte en bici hasta la luna Y quedarnos lodo allí Y despertarme mirando el techo Y ver después que sigue dormida sobre mi pecho Y despertarme mirando el techo Y ver después que sigue dormida sobre mi pecho Oh 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 Gracias.